¡Vamos, vamos, vamos! Amigos de Recorriendo Routes en Ecuador, en esta ocasión estaremos presentando a la unidad de la Cooperativa Express Sucre, disco número 52, chasis Mercedes-Benz, carrocería Marco Polo, gracias a la amabilidad del señor conductor. Amigos de Recorriendo Routes Amigos de Recorriendo Routes Amigos de Recorriendo Routes ¡Gracias! ¡Gracias!